¿Qué onda amantes del anime? Bienvenidos sean una nueva reacción, hoy estaremos reaccionando al cuarto capítulo ya de Yamada Kun. Y por ser Yamada Kun, ya saben que bueno, al análisis lo estaré dando en un video aparte como para que sea un poco más completo. Y sin nada más importante que decir, comencemos con el capítulo. Bueno, parece otro anime pero yo supongo que es de Yamada. Ah, es un juego. Qué brot. Ah, bueno. Es para Chimfencer. Ah, es del mismo juego. Ah, es del mismo juego. ¿Es esto del gremio junto? Oh, buena la presentación, ¿no? Ah, está bueno, está bueno. Re vicios. ¿Qué no le dijeron todavía? ¿O es obvio que esta es la princesa? Ah, está ahí. Ahí le dijo. ¿Quién sos, desconocida? Roba, rompe hogares. ¿Quién sos, gata, rompe hogares? Guay, ¿no? ¿Quién sos, gata, rompe hogares? ¿Quién sos, gata, rompe hogares? ¿Oiete horas? ¿Quién sos, borget腐? ¿Cuándo, gata? Ahí está, se pone serio y arregla las cosas ¿Qué significa verdad? A ver Hay muchos, ¿no? Muchos hombres que le gusta hacer eso Le encanta, ¿no? Lo quiere hacer ver como otra cosa, nada que ver, digamos Uh, se atrapó ¿Cómo habla, bro? Ya no le caes bien prácticamente Bueno, claro, es verdad No tiene la culpa él Vos te pusiste a contarle, digamos, sin saber quién era Él nunca te especificó si era una mujer o no Bueno, bueno, bueno Ah, bueno Ah, la hermana, mira, yo pensaba que era hermana de Yamada No Ah, sí, ya lo conoce de pie a cabeza No La celosa La toxic Ay, no me diga que va a decir Durmió en mi casa, va a decir, amigo Porque sabe, lo huele Huele la competencia Ahí como que se relajó, ¿no? Al saber la verdad Como que no, claro, ¿eh? No era amor, no era que estaban saliendo o algo así Y todo Mira, hay muchas chicas Que juegan al juego Es muy crack, amigo Se siente aliviado ¿La he escuchado? No ¿En serio dijo? Menos mal No En serio dijo, boludo No lo leí No Encima, enfrente De la que le gusta Prácticamente También Y ya salta Para salvarla, ¿no? Este también Gusta de ella O le Le impactó No sé Bueno, la La chiquita Sabe lo que quiere, digamos La niña La niña tierna Sabe Ahí nomás se le para de mano La cosa No me mira así Ay, ya vale No me mira así No me mira así Por favor Guarda, te va a cortar No, 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 no Eso no se hace No se hace Claro Es que sí Se hace con escoba Con palita No, amigo ¿Qué pasa? ¿Por qué? Es que un caballero Es que un caballero igual No, es un Un Don Juan Sin querer serlo Es muy Muy Don Juan Este Llamada Se dio cuenta A él Ojo Encima Lo van a dejar Solo Primero Primer día Que abre Que abre El bar Y ya han roto Un vaso Amigo Qué malo Ojo Ah, mira Re mala Es verdad Y él tampoco Se conecta mucho Por lo menos No lo vimos Digamos Jajaja 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 Intinto Pero bueno No tenés que decirle Igual Se tiene que dar cuenta Solo Qué bueno Tienes que entenderlo solo Lamentablemente Él lo ve igual Son parecidas en realidad Yo todavía lo veo parecido Si no le vayas a decir eso A Kanichi No, ¿por qué? Y bueno Nunca conoció a alguien Que le mueva El corazón Oh, sí se interesó Pruna No ¿Qué hizo? En realidad Me parece que Ni él se entiende, ¿no? Como que no entiende bien Sus sentimientos O le rompieron el corazón Bueno, qué bueno gente Como ven Soy Julián del Futuro Paso para recordarles Bueno, que Si me quieren apoyar No de esa forma Si me quieren apoyar Suscribiéndose Dejándome un comentario Y un gran me gusta Si les va gustando el video Y bueno Eso Los dejo con el video Oh, amigo He quedado muchísimo más Intrigado Ya se le ha olvidado Que era hombre, ¿no? No Porque Siempre hay uno, ¿no? Que No le gusta, digamos Que cambien las cosas Que se agregue Alguien nuevo Siempre está ese, digamos, ¿no? Siempre Nunca falla Ay, ya va a pasar La típica escena del tren Donde se frena rápido Y le va a poner La manita en el pecho Bueno, es el problema Con Yamada, ¿no? Es como que Como No tiene interés En nada Es muy difícil Hablar Con él La van a odiar, bro Y sí ¿Qué te parece? ¿Qué es verdad? Pero igual hay una diferencia Entre gustar Y que Que te atraiga, digamos Oh, es verdad No come otra cosa Ah, ya le va a cocinar Entonces No, ¿por qué? No, es que no No se pregunta Porque lo estás conociendo Recién La verdad Sí, ahí sí Acá, bueno En Latinoamérica Capaz que sí Se pregunta Como más directo ¿No? Yo la verdad No preguntaría tampoco Algunos sí Son bien descarados Y Para adentro Nomás ¿Y tu mamá Y tu papá Ah, no Han chocado En un auto Y Ya no Tengo Perdón, perdón Es verdad, ¿no? Siempre está Full Full Para Para arriba Y ¿Lo esperó? ¿La esperó, Dios? Bien Entrometido Igual Borrón Sí Quería vieja Locale Ah, mira Sí Sí El X El X Quiero jugar una vez más. Quiero volver a trabajar. Quiero volver a estar bien. ¿No? ¿No? ¿Ok? Sí. Es como la próxima semana. ¿No? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Raro! Se lo llevó, ¿no? Por lo menos. Ya que fue a traerlo todo, obviamente. ¿Le mintió? ¡Oh! ¡Qué niña de mierda, borodón! ¡Ya me cae el hermano! ¿Por qué no ponen esto, borodón? ¿Por qué no ponen esto, borodón? ¡No ponen esto, borodón! ¡Probón! ¡Feliz! ¡Se ve la armadura! ¡La pistola se te ve! ¡Feliz! De nada Nos vemos, Rudy Ya saben Que se pueden suscribir Y dejarme un gran me gusta Si les gustó la reacción Y sin nada más que decir Nos vemos en el próximo capítulo Chau chau